Aclaró que el apoyo económico a personas e instituciones que ofrece la Municipalidad de Trujillo, a través de subvenciones, pretende precisamente ayudar a resolver una necesidad. En ese sentido, rechazó las declaraciones del jefe de la Compañía de Bomberos sobre una presunta deuda. No, entonces no existe que la municipalidad, no es cierto que la municipalidad deuda o tiene una deuda con la compañía de 300 mil soles. No, porque no estamos hablando de que se trata de una obligación de dar suma de dinero, es una subvención. Y una subvención, no podemos hablar de que se le debe, que no me pagan, que tanta cosa. No es eso. Es una subvención. La subsecretaria general de la comuna reconoció que en los dos últimos años la municipalidad no les otorgó subvenciones a los hombres de rojo, pero habría sido fundamentalmente por razones administrativas. Indicó que los miembros del Patronato de Apoyo a la Compañía Salvadora Trujillo no cumplió con la rendición de cuentas del último donativo realizado el año 2013. Entonces solicitamos al área de contabilidad que nos informe si se le canceló el monto total de lo subvencionado, de lo otorgado en su momento. Entonces la sugerencia de contabilidad nos informa que solo se le canceló el monto de 70 mil soles, existiendo un saldo de 50 mil soles. Pero a la vez nos informa de que existe un monto pendiente por rendir que es 10 mil soles. O sea, solo rindieron 60 mil del monto cancelado y 10 mil que existió monto por rendir. Marilu Cubas aseguró que la municipalidad provincial prevé un presupuesto anual para subvenciones, en el cual los bomberos serían prioridad. Claro, la presupuesta institucional para este año, para lo que es subvenciones, para otorgar subvenciones este año, el monto total para subvenciones es 851 mil 976 soles. Y que está incluida la compañía de bomberos, está incluida en el presupuesto institucional, porque en este presupuesto institucional se incluyen a instituciones sin fines de lucro y también están incluidas personas naturales. En tanto, la funcionaria señaló que a la fecha la comuna no habría recibido alguna solicitud por parte de este patronato para requerir este beneficio.